...que hagan parte de los otros ocho departamentos, un proyecto importante, y lo pidieron todos... Seguimos informando para todo el país, esta vez desde el Comité Pro Santa Cruz. El presidente, Fernando Lara, se pronuncia con relación a temas de coyuntura. Escuchemos, por favor. ...importancia para Santa Cruz y para el país. Presidente, con relación, por favor, a las movilizaciones que se llevan adelante en estos momentos, por ejemplo, hace un momento llegaron en marcha hasta el Tribunal Departamental de Santa Cruz, se anuncia otra marcha nacional hasta el Tribunal Supremo Electoral de parte del ALA Evita, debido a que el Tribunal Supremo Electoral anuló su congreso que se llevó adelante en la OCAE. Pero miren, lo que ocasiona una división en un partido político, perjuicio a todo el país. Eso es lo que quieren los miembros del movimiento socialismo, perjudicar al país. Sigan, pues, votando por ello. Ese es el problema. Eso es a lo que nos lleva. Desatención a los problemas importantes como la economía, como la falta de gestión en el país. Por una marcha, por una protesta, por un problema interno de un partido político que no tiene la capacidad de sentarse y resolverlo. Eso es lo que pensamos. Triste para el país, ya sumido en una crisis económica, y encima que le perjudiquen lo mucho o poco que hacen las personas para poder tratar de subsistir y salir adelante. Anuncian bloqueos de carreteras a nivel nacional. Hay un ampliado en estos momentos de crónico de Cochabambina. Y el perjuicio, y el perjuicio a los ciudadanos que trabajan, todo por una línea política. Santa Cruz ha vivido durante todo este tiempo un ataque directo a su institucionalidad productiva. Cupo para la exportación de carne. Cupo para la exportación de aceites y derivados de la soya. Bloqueo a Trochimochi por todos lados. Legalización de avasallamientos por parte del INRA. Impunidad a los avasallamientos ilegales por parte del gobierno nacional. Los incendios en nuestros bosques, en nuestras reservas forestales. La dotación de las tierras forestales por parte del INRA, y ahora diciendo que es mentira, pero dotación. La deforestación del Chore, ya no existe el Chore. Todo esto ataque a la institucionalidad productiva cruceña. Y encima, que un partido político, por supunas internas, vengan a perjudicar a la ya maltrecha o afectada economía cruceña. Que además, nos guste o no nos guste, porque resulta que cuando uno dice algo, demás se ofenden. Es la que aporta el 33% al PIB nacional. La que sostiene o ayuda a sostener la economía nacional. Y vamos a seguir perjudicándonos por las punas internas de un partido político. Es una vergüenza. Presidente, sobre ese tema, sobre la supuesta redistribución de más de 40 mil hectáreas de tierras marinares reservadas en el Chore, ¿cómo se ve esa situación y el aval supuesto también de algunas autoridades demás de llevarlo? Pero que no es aval supuesto. Todo esto lo sabe el movimiento del socialismo. Todo esto es parte del movimiento del socialismo del gobierno nacional. Más bien, hay que profundizar en esos estudios que presentan en el medio de prensa escrito. Y desmenuzar un poco más. Y hay que ir a buscar a esos delincuentes que están en la reserva del Chore. Porque son delincuentes los que están adentro de la reserva forestal. Y son delincuentes los que firmaron esa dotación de tierra. Y son delincuentes los que autorizaron o avalaron aquello. Hay que investigar un poco más. No quedarse callados y quedarnos con el titular nomás. O salir a desmentir, como hacen algunas autoridades. Hay que profundizar, investigar. El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. Ya está bueno, puede que se arranque la panza y no haga nada. Y el comandante de la policía gallito para salir a desbloquear a quienes pensamos diferente. Y nada para defender las reservas forestales. ¿Qué es su función? Pues si no es acaso cuidar por la seguridad del país, por el tema interno de la policía boliviana. O esté esperando que el señor Ministro de Gobierno le dé una instrucción. Perdón. Tiene que esperar a que el Ministro de Gobierno le dé una instrucción porque ya no depende. No tiene autonomía la policía boliviana. Ahora depende de un civil. ¿Cuál sería el objetivo de este nacentamiento o este nacentamiento? Destruir. Destruir. Cambiar bosque por hoja de coca. Los cocaleros son los que están destruyendo los bosques cruceños. Lo hemos visto en primera persona en el Parque Amboró. Y los hemos mostrado en la opinión pública en los videos. El bosque destruido por hoja de coca. Y el Choré. ¿Vamos pues a dar una vuelta? Ah, perdón. La policía boliviana no hace nada porque dice que no nos van a dejar entrar. Porque ahora resulta que son dueños de las carreteras y de todo y no dejan entrar a los civiles. Pero vamos a mirar, pues. ¿Cómo no hay la reserva del Choré? ¿Y dónde están las autoridades? Yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir. Aquí en estos aparatitos uno puede descargar una aplicación. Google Earth se llama. Uno le pone 5, 10, 15 dólares y le da en tiempo real lo que pasa en una zona geográfica. Pudiéramos verificar perfectamente desde aquí, desde esta oficina, cómo van talando esos bosques. ¿Y qué hacen pues las autoridades? CERNAP, ABT, INRA, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Gobierno. ¿Qué hacen pues? Desde su oficina pudieran verificarlo. Tienen un montón de plata y un montón de funcionarios para hacer eso. Chinga, nada. Puro charla. Pero encima son mentirosos. Porque sale un militar, creo que de apellido Ampuero, diciendo que están apagando los incendios en Parque Noel Quienzo. Pero si hasta el viernes ha estado el Comité Pro Santa Cruz con sus vicepresidentes allá. Y no habían militar. Facilín no puede salir a mentir a la prensa. Facilín. Presidente, otro tema con relación a la nueva directiva de la Cámara de Diputados que se eligió el día viernes y hoy se va a mentir a la nueva directiva de la Cámara de Senadores. Pero evidentemente ha hecho por aprobar, por ejemplo, proyectos de ley y también la ley reformulada para el presupuesto general. ¿Está estancado en estos momentos? ¿Estos recursos se necesitan para los municipios, gobernaciones y universidades? Bueno, entendemos de que efectivamente hay una serie de proyectos de ley que están estancados producto de falta de acuerdos entre propios y extraños. Entre unos y otros. Producto de sus rencillas internas. Ahora, yo escuché, pues, decir al ministro de Economía que esta era la mejor economía de Sudamérica y que parecía Suiza. Entonces, ¿para qué necesitamos crédito? ¿Acaso no tenemos una economía pujante y estamos en bonanza y no sé qué otra sarta mentiras más? ¿Para qué necesitamos crédito? ¿No debiéramos avanzar producto de nuestro mismo esfuerzo? Las peleas internas, el movimiento socialismo, como nos van a causar problemas producto de las marchas y los bloqueos, nos van a causar problemas producto de los desacuerdos internos que inviabilizan leyes en el Parlamento Nacional. Seguro que sí. ¿Tal vez el reformulado es importante para el país? Yo no conozco a detalle la ley reformulado, pero si algunas autoridades dicen que es necesaria, sus motivos deben tener. Efectero, yo desconozco a detalle esa ley. Presidente, se está llevando adelante la audiencia por el caso de la perdición y el disparo en estos momentos contra Romulo Calvo, Reinerio Vargas y Vicente Cueca. Bueno, esto es parte del ataque a la institucionalidad que hace rato mencionaba. Primero al sector productivo, ahora a la institucionalidad cruceña. Una institucionalidad que convocó a un paro, perdón, que acató el mandato de un cabildo de convocar a un paro. Porque yo debo recordar que el 30 de septiembre del año 2022, en el Cristo Redentor, se hizo un cabildo. Y al cabildo se le preguntó, ¿están de acuerdo de ir a un paro indefinido en un plazo de 21 días? Si en un plazo de 21 días no se realiza el censo, ¿se aprueba el censo? Palabras más, palabras más. Y la evaluación dijo que sí. Es un mandato del cabildo. Y la institucionalidad en su conjunto aprobó aquello. Y el gobierno hizo gestiones para tratar de que se acabe la manifestación, la protesta, a través de diversos canales. Y terminaron aprobando una ley. O sea, el paro tuvo por consecuencia una ley. Y además, ¿y el derecho a la protesta dónde queda? No podemos protestar ahora porque se enojan en el alto de que los cruceños protesten. Y cuando ellos protestan, ¿quién se queja? ¿Acaso nosotros les metemos juicio a los protestantes? Ahora bloquean. Ahora bloquean. ¿Le vamos a meter juicio a los bloqueadores? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una falacia. Es un ataque a la institucionalidad cruceña representada por el expresidente Romulo Calvo. Representada por el rector Vicente Cuellas. Representada por el gobernador del departamento Luis Fernando Camacho. Secuestrado en Tuchocor. Ese es un ataque a la institucionalidad cruceña. Gracias, joven. Agradecemos las palabras al presidente del Comité por Santa Cruz a esta hora de la mañana. Detrás de la verdad en vivo para todo el país. Gracias. 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 DTV HD. Registro.